En este canal ya hemos hablado varias veces de copias baratas a series y películas animadas, pero por alguna razón nunca habíamos hablado de las películas de video brinquedo. Así es, es la compañía famosa por crear las copias baratas más descaradas de películas exitosas para niños. Y para empezar con esta compañía vamos a revisar una de sus películas que tiene el nombre más ridículo de todos, Ratatoink. Así que sin nada más que decir, disfrútenlo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Ratatouille es uno de los filmes más exitosos de Disney Pixar, pues en él pudimos ver un concepto nuevo en el que una rata se encarga de hacer magia en la cocina, a la vez que aprendemos que, sin importar lo que digan los demás, puedes hacer lo que a ti más te gusta y cumplir tu sueño. Este largometraja se estrenó en el año 2007, donde recaudó más de 600 millones de dólares y ganó el Oscar a la mejor película. Teniendo en cuenta el recibimiento que tuvo este apoyo, es de esperarse que estudios menores quisieran hacer algo similar a dicha película, y de hecho es justamente eso lo que pasó. En el mismo año que salió Ratatouille, el mundo tuvo la desgracia de presenciar el nacimiento de uno de los mayores insultos a la humanidad, Ratatoink. ¡Mis ojos! Esta... cosa, la que ni siquiera podemos llamar película porque no cumple con la duración mínima para considerarse como tal, dura 44 minutos, fue creada por Videobrinquedo, una empresa de escena infantil que tuvo muy mala fama en su tiempo por hacer cosas como Ratatoink, y fue dirigida por Michelle Gabriel, quien seguramente a día de hoy debe estar sufriendo de estrés postraumático por haber participado en esta aberración. Kaka Toink cuenta la historia de Marcel Toink, una rata que es chef y dueño del más famoso y exitoso restaurante de Río de Janeiro, Ratatoink. Junto con su tripulación compuesta por una rata rosa llamada Carol, y Greg, el personaje que pretende ser gracioso pero consigue todo lo contrario, planean incursiones semanales en la cocina humana para adquirir ingredientes frescos para usar en sus platillos. Sin embargo, las ratas dueñas de restaurantes rivales están desesperadas por descubrir los secretos de Marcel y arriesgan hasta su propia vida por saber cuál es el secreto de sus platillos. Si vemos nada más esta sinopsis, la historia de Ratatoink no suena tan mal, el problema es que esta cosa no se quedó en una simple sinopsis, y todo se arruina cuando vemos la horrible animación, escenas repetitivas, nulo sentido del humor, guión horriblemente pensado, y el evidente plagio al concepto de una rata cocinera que Ratatoink introdujo en una película que te quita 40 minutos de tu vida, los cuales podrías estar utilizando en... no sé, ¿pelar papas? Cualquier cosa es mejor que ver esta película. Por suerte para ustedes, nosotros ya nos dimos a la tarea de ver los 40 minutos de la posible representación a todos los traumas que el director de video brinquedo plasmó en esta animación, y estamos aquí para contarles de la manera más amena posible la historia de Ratatoink. No aseguramos que no desarrollen demencia luego de ver este video, así que sigan bajo su propio riesgo. De entrada, nos gustaría admitir que admiramos mucho a las personas que estuvieron involucradas en esta película, y tuvieron el valor de aceptar que sus nombres aparecieran en el primer minuto y medio, pero no se emocionen, que la calidad de animación de estas escenas es lo mejor que verán, ya que más adelante esto pasa de provocar cringe a provocar pesadillas. Luego de que terminamos de ver el nombre de todas las personas que se ganaron un pase VIP al infierno, se nos muestra una hermosa imagen panorámica de Río de Janeiro, mientras un narrador nos da una breve introducción al restaurante de Marcel. Nosotros asumimos que es Río porque la imagen que nos ponen es de ahí, pero en realidad puede ser el lugar que tú quieras porque, por alguna razón, el narrador en vez de decir que esta historia se sitúa en Río, solo se limita a decir 27 veces que sucede en una ciudad. La ciudad maravillosa es una ciudad próspera, en el corazón de esta ciudad, los más nobles habitantes de la ciudad. Y no, esto no tiene que ver con el doblaje en español, porque sí, esta cosa está doblada en varios idiomas, y no solo en español repite innecesariamente la palabra ciudad, en otros canales de otros países que también hablaron de Ratatóin, también se percataron de esta pésima narración. Pero bueno, luego de esto, entramos por primera vez al restaurante y encontramos la primera escena innecesariamente larga y repetitiva de la película. Básicamente vemos durante 11 minutos, un cuarto de la película, cómo es que todos los comensales dicen lo bueno que es la comida. O sea, tuvimos que estar viendo por 11 minutos lo mismo una y otra vez, para que al final de la escena no se llegue a nada. Lo único relevante de esta escena es que Marcel dice que la receta secreta de su comida es que lo hace con mucha dedicación y cariño, o sea, todo lo contrario al desarrollo de esta película. Y luego vemos escenas en las que se evidencia la pésima animación que esto tiene. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Que disfruten su maravillosa comida! Por último, podemos ver que, de la manera más descarada posible, Videobrinquedo se atrevió a poner a Mickey de forma burlona en el fondo de una escena. Ya que terminamos con los peores 10 minutos de nuestra vida, por fin podemos seguir con la historia. Resulta que los cuatro clientes que disfrutaron de la comida de Marcel no eran más que los dueños de la competencia, que fueron al restaurante para poder robar el secreto de sus platillos y poder conseguir clientela en su propio comercio. Mientras esta revelación ocurre, Marcel y su crew se preparan para cumplir con su misión de todos los jueves por la noche, infiltrarse en la cocina del restaurante de humanos vecinos para robar ingredientes frescos. Pero claro, no sin antes volver a meternos una de sus más preciadas escenas innecesariamente largas y repetitivas, en donde vemos como Marcel, Carol y Greg se ponen todo su equipo de espías, hacen puestas y movimientos raros, sonidos perturbadores, corren de un lado a otro para poder hacer lo mismo de nuevo por nada más ni nada menos que dos minutotes. Todo con un fondo blanco extraño y con otra burla a Disney. No, pero ya en serio, creo que no deberían de estar burlándose de alguien a quien le están robando las ideas para sus películas. Digo, mínimo, ten esa pequeña pizca de respeto. Quién sabe, Chansey por hacer ese tipo de cosas te llegue algún tipo de karma. Olvídenlo, creo que eso ya pasó. Regresando con Ratatouin, el equipo de Marcel está ocupado tratando de robar una fresa y participando en una de las escenas más desesperantes que no podemos poner porque también tardaría muchísimo. Pero básicamente, Marcel y Greg se enganchan a un ventilador de techo que comienza a girar y Carol se tarda como media hora en presionar el interruptor que está detrás de ella. Sabemos que este tipo de escenas intentan ser graciosas para los niños, pero estoy segura de que ningún pequeño se reiría con esta película. Mientras todo esto ocurre, resulta que una de las cuatro ratas de la competencia logra ver el origen secreto de los ingredientes de la comida de Ratatouin, por lo que les cuenta todo esto a sus compañeros, quienes idean un plan maestro para poder sabotear el éxito de Marcel. Antes de adentrarnos en lo que viene, debemos estar en paz con nosotros mismos para después poder volver al tétrico mundo de Ratatouin. Ahora sí, ya que todos estamos en completa paz, comencemos con el horror. Resulta que las ratas, luego de deliberar un rato, llegan a la conclusión de que no vale la pena arriesgar sus vidas para entrar en la cocina de los humanos por la noche y robar comida fresca, igual que Marcel. En su lugar, idean un plan que les ahorra todo ese riesgo, el cual es ir al restaurante de los humanos en plena luz del día para que piensen que hay una infestación de ratas y pongan trampas para que Marcel no pueda conseguir su comida. ¿No se supone que decidieron no ir a la cocina a conseguir alimentos porque era muy arriesgado? Ah, pero no es para nada arriesgado ir cuando están los humanos. En primer lugar, esto contradice completamente lo que habían dicho al inicio y en segundo lugar, creo que de todas las escenas de esta película, esta es la peor de todas. Esto se desarrolla de una manera tan extraña que incluso me atrevería a decir que Ratatouin podría estar, sin problemas, en una exhibición de cine de arte. Es tan abstracto que estoy seguro que Videobrinquedo en realidad tenía un grupo de mentes maestras capaces de hacer críticas sociales por medio de una película plagiada para niños que ni siquiera los más experimentados en el tema son capaces de descifrar. Solo vean un fragmento de esto para que entiendan a lo que nos referimos. Lamento que hayan tenido que ver eso. Pero agradezcan que no tuvieron que ver la escena completa porque esta cosa, esta manifestación del infierno en la Tierra, dura dos minutos. Es que yo no comprendo qué rayos pasa con ese tipo de películas. Entendemos que tienen poco presupuesto y por eso no van a tener una animación de muy buena calidad. Pero, ¿es acaso es una razón para traumar a la gente gratuitamente? Es más, esto ni siquiera fue gratuito en su tiempo. Esta cosa se compraba en DVD y hasta Amazon Prime la tenía disponible. O sea, tenías que pagar para ver esta cosa. En los 20 minutos restantes pasan puras cosas que ya vimos antes con mínimas diferencias. Básicamente vemos otra vez la secuencia donde el equipo de Marcel se pone su equipo de espías, cosa que no entiendo por qué volvieron a hacer si ya nos la enseñaron antes, pero bueno. El punto es que vuelven a la cocina de los humanos donde se encuentran con montones de trampas. Pero las trampas no son el único obstáculo con el que se tienen que enfrentar, ya que además de eso hay un... un... Espera, ¿qué es esto? Ok, hagamos de cuenta que eso es un gato. O bueno, un intento de gato. Además de esto, Marcel se encuentra con una barra de chocolate que intenta llevar a la cocina para hacer nuevos platillos, ya que, según Carol, nunca habían servido chocolate a sus clientes, lo cual es una completa mentira, ya que si retrocedemos la película al inicio podemos escuchar lo siguiente. ¡Guau! ¿Cuál es la especialidad de la casa? Hmm, ¿qué tal un pastel de chocolate con helado y galletas de salvado? La especialidad de la casa es pastel de chocolate. Ya para no hacer esto más largo, resumiremos todo lo que pasa en lo que el resto de la película. Resulta que Ratatong está chafiando en sus platillos, por lo que el grupo de las ratas de la competencia idean un nuevo plan para terminar de hundir a Marcel. Dicho plan es... Ahora sí, escabullirse en la cocina de los humanos para robar su comida. Oye, qué excelente idea. Hacer que los humanos pongan trampas de un gato en su cocina para que después te dediques a entrar a robar, eso es mucho mejor que simplemente entrar cuando no había ningún obstáculo. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y bueno, resulta que llevan a cabo este plan justo cuando Marcel y compañía tratan de robar un queso. Esto provoca que los villanos sean los que terminen siendo capturados luego de que el protagonista logra convencer al gato de que lo ayude sobornándolo con comida. De esta manera, dos ratas de la competencia terminan siendo mandados a un laboratorio muy probablemente dejando viudas a sus parejas. De verdad ocurre eso. Con Ratatouille volviendo a ser el restaurante más exitoso de la ciudad y enseñándonos que para poder seguir con tu negocio ilegal no debes dudar en deshacerte de tus enemigos. En conclusión, no ven esta película. Ocupen esos 40 minutos de su vida en algo mejor que ver un intento de entretenimiento con muchas contradicciones en su guión, animación tétrica, escenas repetitivas e innecesariamente largas y obviamente un plagio descarado a Ratatouille. Ahora, sobre esta película no hay información sobre cómo fue que Disney se tomó esto, a diferencia de la copia descargada de Cars que se haya información sobre la demanda que se tuvo que comer la productora, que si no están al tanto de esto los invitamos a ver el video que le hicimos a este plagio. En este caso tenemos más que nada información sobre el video brinquedo y créanme, esto es una mina de oro de los plagios. Para empezar, ¿qué es video brinquedo? Según la Wikipedia en portugués, esto fue un estudio de animación brasileño fundado en 1986. Originalmente era una empresa distribuidora y solo se dedicaba a, pues, distribuir programas animados tales como Sonic X y The Little Lulu Show. No fue hasta 2003 que se metieron al oscuro mundo del plagio y el primer círculo del infierno llegó a las pantallas de la humanidad con la salida de Kingdom Under The Sea, una película muy similar a la de Nemo. Sorprendentemente tuvo muchas ventas, aunque posiblemente todas se deban que padres distraídos se hayan ido con la finta y hayan comprado esto a sus hijos pensando que se trataba de buscar a Nemo. Gracias a estos padres, video brinquedo, además de distribuidora, se convirtió en su propia productora de sus películas, trayéndonos una gran lista de plagios de entre los cuales podemos encontrar a Little Bee, What's Up, Little Panda Fighter y muchos otros más. Esta productora de plagios se hizo tan famosa que incluso en Gumball se burlaron de ellos, mostrándonos una escena en la que se disponen a ver la película del panda karateka y hasta aparece Marcel con su crew. A esta altura, creo que lo más lógico sería que, como en el caso de Autobots, Disney hubiera tomado cartas en el asunto y demandado a video brinquedo, pero esto no fue así ya que, gracias a Wayback Machine, pudimos ver una publicación del Ministerio de Cultura de Brasil en el que se menciona el tema de Ratatouin y nos mencionan que realmente no se podía hacer nada porque esto no es un plagio como tal y lo argumentan diciendo que es una línea muy fina porque los derechos de autor no protegen la idea, sino su manifestación. Si hay una copia de los personajes y la estructura, puedes decir que hay una infracción. También agregan que realmente en este caso no se están copiando ni la historia ni a los personajes y únicamente utilizaron la idea de una rata cocinera, cosa que es cierta, ya que lo que están haciendo es tomar una idea y adaptarla. Aún así, todos sabemos que esto no lo hacían por amor al arte, más bien es una forma de colgarse en el éxito de una gran película para poder vender algo que ni siquiera tiene una calidad decente. Por cierto, algo gracioso sobre Ratatouin es que, sin querer, decimos esto porque no creemos que haya sido a propósito, hicieron una especie de crítica socioeconómica. Hemos de decir que esta observación fue hecha por el canal Shafrias Productions y lo que dice nos hizo bastante gracia porque parece que tiene razón. Básicamente, explica que Ratatouin cuenta la historia de cómo la clase privilegiada, los humanos, acaparan toda la buena comida y dejan únicamente las sobras a las ratas, quienes constantemente se quejan de que tienen que estar consumiendo lo que encuentran en la basura. De esta manera, surgió una especie de Robin Hood llamado Marcel, que se dedica a robar los ingredientes de los humanos para servirlos en su restaurante. Tal vez suena bonito, pero la realidad es que no lo es, ya que en este caso, Marcel está robando a los humanos para, con esto, conseguir dinero y hacer un monopolio acaparando la atención de todas las ratas, dejando sin clientes a la competencia. Además, Marcel no duda ni un segundo en deshacerse de quienes se pongan en su camino, llegando incluso a sobornar a uno de los integrantes de la clase privilegiada para que le permita seguir robando. Al final, la diferencia más grande que tiene Ratatouille con Ratatouin es que, en la primera, nos dejan muy claro que el hecho de que Remy robara estaba mal. Además, él no hizo ningún tipo de monopolio con esto y más que nada era alguien a quien le apasionaba la cocina y hasta aprendieron ratas y humanos a coexistir pacíficamente. En Ratatouille ocurre todo lo contrario y Marcel ni siquiera ama cocinar, hasta dice que odia que los comensales le llamen a sus mesas para felicitarlo y terminan en la película enseñándonos que robar está bien chido y que, como en Ratatouille, no te detengas en tus sueños, solo que aquí lo hacen de una manera oscura incluyendo sabotajes, sobornos, robos y asesinato. ¿Quién sabe si hayan hecho esto a propósito y si en sus demás plagios ocurre algo similar? Lo único que sabemos es que ya no tendremos más cosas como estas de parte de videobrinquedo, pues desafortunadamente o afortunadamente se declararon en bancarrota en 2012. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Así que, ustedes decidan. ¿Ratatouille es uno de los peores insultos a la animación o es el producto de un grupo de genios críticos incomprendidos adelantados a su época? Bueno, Frelis, pues hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció si ustedes ya conocían esta copia barata y también de qué otra copia barata les gustaría que habláramos. Si quieren ver más videos de películas copias baratas, aquí en la cara de él va a estar apareciendo nuestro video de Autobots, la copia de Cars. Y pues ya que estamos hablando de Pixar, aquí en la cara de Alfredo les dejamos nuestro video en donde nos convertimos a nosotros en personajes de Pixar. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.